Pongo los puntos sobre las sillas en algo que me he encontrado y es que efectivamente Mbappé celebró con Arraf la victoria sobre España, pero Mbappé no se mofó de España, ¿vale? Sabéis que Mbappé y Arraf tienen una relación estrechísima, ¿vale? Son buenos amigos y están todo el rato demostrándolo de mil maneras diferentes. Bueno, pues Kylian Mbappé, lógicamente, como además Arraf lo celebró o hizo la celebración del pingüino, esencialmente lo que hizo fue recordar a su amigo y mandarle una dedicatoria, punto, ¿vale? No creo, sinceramente, que la cosa fuera más allá de eso. O sea, yo creo, honestamente, que al final lo que ocurrió aquí, personalmente, es que Mbappé le quiso lanzar un guiño a su amigo y punto. O sea, no hay más, no hay más allá de eso. Entonces, bueno, pues la gente lo que pasa es que quiere ver más allá de la situación. Mbappé no va a odiar a España, evidentemente, ni se va a mofar de España gratuitamente. Es simplemente que al final su amigo marcó el gol de la victoria y, lógicamente, le quería dedicar un mensaje y punto, como un recordatorio y fuera. Y no hay más historia. Entonces, yo no sé, sinceramente, por qué las ganas de hacer daño en este sentido o las ganas, obviamente, de malmeter, que sí, que Mbappé ya tiene lo suyo y que el madridismo ya le tiene guardado a lo suyo y tal y cual, pero, sinceramente, no creo que el jugador lo hiciera con intención de mofarse de España en absoluto. ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues en este sentido es lo que tenemos, es lo que hay. Yo creo, sinceramente, que no hay que sobrellevarlo a otra dimensión. Creo que sería un error, honestamente, pero, bueno, pues la gente ha querido ver que se ha mofado de España. Yo no creo que se haya mofado de España en absoluto. Vinny, entre pagar 72 ahora que no explotó y pagar 100 una vez que haya explotado y sabes que es un mal seguro, prefiero pagar 100. Bueno, son opiniones, son opiniones. Yo, particularmente, prefiero pagar ahora 100 por Haaland, ¿vale?, que 60 por Hendrik. Pero, bueno, esto ya es cuestión de opiniones y ya un poco lo que tenga el Real Madrid en la cabeza, que no es poco. Así que, bueno, vamos a ver un poco cuál es el plan del equipo y ya veremos a ver qué pasa.